Para mí la familia es lo más importante y justo eso es lo que me motiva. Durante estos cuatro años nos hemos dedicado en cada programa a llevarles un espacio de unión familiar enriquecido de valores. Y estoy segura que lo hemos logrado con éxito. Cuatro años llevando hasta ti lo mejor de tu día. Gracias por dejarnos entrar en tu hogar.